Hola, soy Sol Despeinada. Y yo soy Juan Manuel Cafferata. En Abrohilo vamos a debatir y reflexionar de temas muy cotidianos y chiquititos hasta temas muy grandes que nos recontraimportan. Drogas, estrés, cambio climático, edición génica, urbanismo. De todo esto y más, vamos a charlar con investigadoras y profesionales. A derribar fake news a full y aprender a aprender. Les esperamos en Tech TV y TV Pública por Twitch y por YouTube todos los martes. Vengan. Vengan.